En tono de comedia, la nueva película de Néstor Frenkel acompaña la agitada vida de Jorge Mario, un habitante de la ciudad entrerriana de Concordia, en la Argentina, quien además de odontólogo y cineasta Mateur, conduce su propio programa de radio. Es filatelista, basquetbolista, experto en tiro al blanco y ahora dirige un club de niños exploradores. Yo soy amateur. Gracias a los infinitos avances tecnológicos, es difícil recordar cómo se hacía cine hace 30 años. Por esto, el director argentino Néstor Frenkel nos trae un documental que nos muestra el cine casero de los años 70. La idea de hacer amateur, esta película, este documental, nace directamente de mi película anterior. Mi película anterior, que se llama Construcción de una ciudad, también es un documental. Y se trataba de una ciudad que fue demolida en los años 70. Para buscar imágenes de esa ciudad, tuve que remontarme al formato Super 8, que era como la gente registraba sus imágenes en aquellos años. A partir de la búsqueda de este material, entra a esta investigación un hombre como Jorge Mario, cineasta amateur, quien después de grabar los acontecimientos importantes de su vida, decide incursionar en el mundo del cine. Jorge Mario, un cineasta no de la ciudad de Federación, sino de 50 kilómetros, de la ciudad de Concordia, también en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, que en esa época había desarrollado una gran filmografía amateur y que era un gran ejemplo de ese cineasta familiar que comienza su carrera, que aprende a filmar filmando. Considero que quien sabe ver cine, sabe extraer qué es lo que tiene la película, qué es lo que es rescatable. Me pareció como un disparador muy potente y se me empezó a ocurrir la idea de hacer un estudio sobre eso. Este es un documental encantador por donde se le mire. Gira en torno a uno de esos personajes que siempre hay en las localidades y ciudades de provincia, el personaje emprendedor y curioso del pueblo. Demostrar que uno puede hacer y lo que se puede hacer hay que hacer. Conocer a este personaje, ver su filmografía y su vida, que tiene muchos aspectos. Y ya hacia el final, casi como haciendo un recorrido similar al hombre que aprende a filmar, pasa de unas imágenes sueltas a cierto documental más clásico y termina como una película casi de ficción. Jorge Norberto Mario, odontólogo, 43 años de profesión. 23 películas realizadas en Super 8. Fundador del Club Social y Deportivo Halcones, 4 veces campeones. 1978 campeón provincial de tiro. 312 afiches de cine. Fue muy bueno hacerlas, un proceso interesantísimo de la investigación, del desarrollo, la filmación, el montaje y mostrarla y el hecho de haber podido acompañarla en varios festivales. La verdad que fue todo un proceso muy feliz. Amateur, totalmente amateur. Siempre, 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 siempre.